Tú come pasillo, yo te traigo la clave. Señor Montalbán. ¿Qué haces aquí? No me hizo el depósito. Es que ya lo iba a hacer, se me ha pasado. ¿O me ha visto cara de tramposo? Disculpe, señor, pero un trato es un trato. ¿Un trato te voy a dar si no sales inmediatamente de mi restaurante? ¡Fuera! ¿Todo bien? Sí, hijo, el señor ya se iba. ¿Te acompaño? ¿Dónde he visto esa cara antes? Buenos días, señorita. ¿A dónde iba tan apurada? ¡Michael! ¡Qué sorpresa! El fícil que estaba reemplazando ya volvió. Entonces, ¿regresas al policlínico? No lo sé todavía. Ay, tampoco te hagas el creído. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quieres que vuelvas? Ya te voy a rogar. ¿Me extrañaste? No, casi nada. No te hagas. Seguro parabas aburrida porque no tenías con quién chismear. Yo no soy chismosa. Sí, seguro. Bueno, ya un poquito. ¿Me extrañaste un poquito? No, soy un poquito chismosa. Bueno, ya que insistes, voy a volver al policlínico. ¿De verdad? Sí, pero hoy día no. Hoy día es medio libre. Al fin. ¿Me acompañas? Sí, claro. Vamos. Esta señora ya nina, 70 sols ya en base. Es que con esa carita, ¿cómo no le vas a fiar? Pero es muy fresca, pues. Mira, hoy no deberíamos atender. ¿Por qué, pues? Porque estamos oficialmente de luna de miel. Ay, mi Gilguerito, qué bandido caracho. ¿Sabes qué amable y educada resultó ser la señora Antonia? Eso demuestra que todos tenemos nuestro lado bueno, por más desalmados que parezcamos. No me digas que doña Antonia ya te conquistó. No seas celosita. Ay, si no cito yo. Solo quise decir que detrás de sus apariencias resultó ser una mujer sensible. La sopita está saliendo del apitrimitri, compadre, ¿ah? Ah, qué bueno, qué bueno. Ya, mi hamaca ya está lista, ya. ¿Quién será? ¿Sí, buenas? ¿Cómo pudieron hacer eso? Sí, engañaron al abuelo y a Olinda, aceptando la plata de la abuelita del Titanic para proteger a la engañamadres. No, 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 lo que hicieron no tiene perdón. Sobrino, por favor, escúchenos. Nosotros estábamos preocupados de que ustedes pierdan los papeles y terminen en la cárcel. Sí, linchar al español no iba a solucionar nada. O sea, el daño del hachero ya estaba hecho. Sí, además el infeliz perdió a la mujer que amaba. Exacto, ¿qué peor castigo que ese? La abuelita del Titanic nos ofreció un billete y nosotros lo tomamos como un incentivo para hacer lo que ya teníamos pensado hacer. evitar que ustedes se desgracien la vida por alguien que no vale la pena. Y esa es la pura verdad. ¡Nos sentimos traicionados! Sí, sí, es una sensación horrible que no se va. Nosotros los admirábamos. Se nos cayeron. El abuelo tuvo razón en botarlo de la casa. ¿Qué? No, pero... No, sobrinos. ¡Fue él! ¡Cálmense! ¡Dimi! No, pero... Pepecho, sopita, ¿no quieren? Es la misma mirada que me hizo Maripaz. Comparo, yo tengo que hablar con ella. No puedo permitir que se decepcione así de mí. Mi sobrino nunca había... Nunca me habían mirado así. Ha sido horrible. Hay que estar muy solo y aburrido como para querer hablar con el vigilante. Así es, pihuicho. Así es la gente, sí. Cuando te necesitan, te buscan, te llaman. Te hacen creer que son tus amigos. La gente es ingrata, pihuicho. Pero cuando ya no te necesitan, te chotean. Claro, te maltratan. Te ningunean, pihuicho. ¿Cómo puede ser, pues, pihuicho? Así no es, pihuicho. Está muy mal, pihuicho. ¿Por qué la gente es así, pihuicho? ¿Qué? ¿Hablando solo? Ya somos dos. No, yo no estoy hablando solo. Estoy hablando con mi pihuicho, que es diferente. Ah, pihuicho. Eso. Entonces estás peor que yo. ¿Qué? ¿Peor que yo, has dicho? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser peor que usted? Que ha maltratado a una mujer tan buena como la Charito. Le ha despreciado. Que ha tenido que huir para que no le linchen. Que ni su hija le quiere. Ya, vuelta. ¿Cómo puede estar peor que usted? No, ya, ya. Tienes razón. Nadie puede estar peor que yo. Tienes toda la razón. Y tengas buen día. Baja. ¿Ha visto, pihuicho? Peor que yo, dice este majadero. Se pasa. ¿Y cómo hacen reñecar? Ya, vuelta, ya. Mejor vamos a hacer nuestra ronda, pihuichito, ya. Ay. Baja, pihuicho. Hace la ronda. Por aquí, pihuicho. Sígueme. Se me muere. Se me muere. Se me muere. Es un huésped. ¿Dónde me va? Ay, señor, qué sufrí. Es él. ¿Papá? ¿Le pagaste a ese tipo para que nos interrumpiera? ¿De qué hablas? ¿Qué tipo? El que estaba aquí hace unos minutos. ¿Por qué haría yo una cosa así si ya te dije que no tengo ningún problema con lo tuyo y lo de Julia? Papá, yo sé que nunca vas a aceptar mi relación con ella. Pero no soporto que trates de boicotearla. Ay, yo sí tengo que aceptar que me metas el cuentazo de tu sesión de fotos para irte a revolcar con la enamoradita. Papá. ¿Me estás espiando? Hijo, ¿qué clase de monstruo crees que soy? Además, ¿crees que no tengo cosas más importantes que hacer? Aléjate de mi vida privada, papá. No hagas que me arrepienta de haber trabajado contigo. ¿Lo seguiste? No. Papá. ¿No sabes cómo me duele que siempre esperen lo peor de mí? Que siempre esperen lo peor de mí. Papá. 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 ¡Gracias!